Toda la vida ha sido lo mismo, en otras cuestiones han sido peores. El mensaje de hoy es que no son las balaceras que dijeron. Hubo un grupo de personas, o dos o tres personas, mataron a un individuo en su propia casa o en una casa donde se metió. Cuando habla de balaceras, si lo dice por son muchas balas, pues sí fue una balacera. Son muchas balas que dispararon. Pero no hubo balaceras en todas las partes del Señor como lo dijeron. Eso es falso. Presente.